Más álgidas que se puedan esperar es esta, la Comisión de Puntos Constitucionales, analiza ya, somete a consideración de los integrantes para aprobar lo que es la reforma al Poder Judicial. Bueno, ya se imaginará cómo está todo, ¿no? Están unos que, no, es que no es así, no, es que debe ser de otra manera. Entre ellos, Robén, Robén Moreira, que no tiene vergüenza, hablando de que, pues ellos están de acuerdo en unas cosas, en otras no, es irrelevante. Pero la que sí se llevó las palmas fue Margarín Fas. Oiga, oiga, debiera ella tener cuidado. Bueno, yo digo que el Partido Acción Nacional, ¿no? Debiera tener cuidado a quien mete ahí a la dinámica de preguntas y respuestas, porque le respondieron y le respondieron con todo. No van a andar ahí con, quítame estas pajas, no, 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 está con todo el debate. Y aquí tengo también la reunión en vivo, lo que está pasando en la Comisión de Puntos Constitucionales. No es poca cosa lo que se lleva en este debate en este momento. Es ni más ni menos que la reforma a la, en este caso, la reforma judicial. ¿Está en la Comisión? Sí, ahí está en la Comisión. Pues el PAN sacó sus mejores garras y llevó a Margarín Fas, oiga. Pues así le ha ido, ¿eh? A Margarín Fas ahí en el chat. Ya sabe que ahí no, no, no se andan con cosas y tal cual los ponen en la mesa. Así se expresó Margarín Fas hace unos momentos. Independientemente de que vamos a detallar más adelante cada uno de estos temas, me voy a referir a la manera de elegir a jueces, magistrados, ministros, a todo el personal y que desde luego atenta contra la independencia judicial. Hablaremos también alguna referencia a este tribunal disciplinario, inquisitorio, que persigue a jueces, magistrados y ministros. Y finalmente, en el tercer lugar, me referiré a esa absurda reforma al 105 y particularmente al 107 que elimina los efectos generales de las sentencias de amparo, así como las resoluciones de acciones de inconstitucionalidad y controversia. La independencia judicial, que es lo que más atenta a esta reforma y esta iniciativa y peor, aún todavía más peor, el dictamen. Esa independencia judicial es lo que garantiza el acceso a la justicia, lo que iguala. Esta independencia judicial le da dignidad y esencia al poder judicial y esta iniciativa y este dictamen es totalmente atentatorio. Miren, los jueces resuelven desde luego controversias de los particulares, sin duda, cuando no se ponen de acuerdo acuden a un juez que se debe a la justicia, no a sus electores. Pero también es cierto que defienden los derechos frente al abuso del poder. Y eso es lo que a lo mejor más le molesta a cualquier régimen autoritario. La justicia constitucional incomoda porque se trata de una disputa entre poderes. En su deseo de venganza, que no de justicia, este dictamen de la reforma judicial lleva más bien a un despido masivo, injustificado y por eso injusto, que violenta incluso principios de retroactividad. Pero además, este dictamen, por estas razones, termina con los principios jurisdiccionales de independencia, de excelencia y de profesionalismo. Una elección que ya nos hizo referencia aquí el diputado Moreira, que realmente es inoperable la elección. Tiene usted 81 hombres, cójalo de aquí, además haga las diferencias, y tiene usted más de siete boletas. Es verdaderamente ridículo lo que nos están ofreciendo a través de las boletas. Además, lo único que va a hacer es confundir a todos y seguir un dedo elector. Además, hay referencias hasta de cartas de recomendación de vecinos, de tómbola. Es verdaderamente una quermés. Y por si fuera poco, se va contra la carrera judicial, si esa carrera judicial de la reforma que hablamos en 94, que es conquista de trabajadores. Y esa carrera judicial, perdón, algo está pasando, esa carrera judicial que la eliminan, porque no reforman nada, sino sustituyen a las personas, va contra la independencia judicial, contra la excelencia y contra el profesionalismo, garantía de derechos humanos y particularmente del acceso a la justicia. No reforma ningún poder, sustituye a todas las personas, lo hace de manera injusta y además sin ninguna visión de género y sin ninguna consideración a la etapa que más... Bueno, ahí tiene usted a Margarinflas, que estaba muy molesta y algo aborolada, pero no se iba a ir limpia. Ahí apareció el diputado Reginaldo Sandoval para decirle qué te pasa Margarinflas, que no te acuerdas que tu esposo y tú hicieron todo este desgarréate. Así, Reginaldo Sandoval arregló este asuntito, pero más aún, no pueden frenar esta reforma. Así lo dijo Reginaldo Sandoval. Primero quiero contextualizar porque parece ser que no hay recuerdo y no hay memoria. Miren, el pueblo de México el 1 de julio de 2018 nos mandató a hacer una revolución pacífica, a hacer otro Estado, reformar la Constitución. Resolvimos hacerla en la intención, o más bien, no hacer una nueva Constitución, sino ir a rescatarla de 1917. Y en ello hemos avanzado en la parte del Ejecutivo y en la parte del Legislativo. Y la parte del Poder Judicial no la habíamos hecho hasta ahora. ¿Cuál es esa reforma? Miren, es la reforma de Ernesto Zedillo que se aprobó en 1994. Y esa reforma al Poder Judicial se hizo en un lapso de 60 días. Desde que entró la iniciativa vía el Senado hasta que la aprobaron o hasta que la publicaron. Seis. ¿Ve? 30 días. Y esta, ¿cuánto lleva debatiéndose? Desde que llegamos del 1 de julio de 2018. No, 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 no. Ustedes hasta ahora, hasta, a ver Margarita, para decirte a ti concretamente, porque subiste aquí a decir que un poder que no está, que no es autónomo y que no es independiente. ¿Tú crees que la desaparición y que legitimó el Poder Judicial de Luz y Fuerza del Centro fue de un poder independiente? Porque gobernaba a tu esposo. Claro que no. Claro que fue una indicación precisa porque es un modelo y es el que estamos queriendo de raíz arrancar, el modelo neoliberal. Y ese modelo neoliberal se nos enquistó en el Poder Judicial en esta reforma del 94 con el aval del PAN. Porque el aval del PAN hizo que el PRI sin problema en 30 días aprobara todo. Y miren lo que pusieron. Y ahí ustedes mismos se trampearon. Porque miren lo que pusieron. Pusieron. Y les asusta que ahora se pretende instalar un Consejo de Disciplina Judicial para acabar con eso que le llamaron ustedes Consejo de la Judicatura. Miren la gracia que hicieron. La Administración de Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial de la Federación con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que conforme a las bases que señala esta Constitución y sus leyes. Eso es lo que hicieron y por eso el Consejo de la Judicatura le pusieron que fuera presidido por la misma persona que presidía la Suprema Corte. Juez y parte. Juez. Lo estamos cambiando. Por eso lo estamos cambiando. Por eso lo estamos cambiando. Y espero que ahora ustedes ya comprendan que no tienen posibilidad alguna de impedir que eso suceda porque viene el otro tema que ustedes dicen y de una vez les doy las cifras. Miren, para que si no las saben que creo que no las deben saber. De 2.477 municipios que tiene este país nuestra presidenta Claudia Chemman ganó 2.535. solo en 125 perdimos ganaron ustedes la derecha. De 31 estados para que entiendan la legitimidad y para que se les acabe ese discurso de que no traemos la suficiente fuerza y representación para cambiar el poder judicial y reformar nuestra constitución. Sí, sí lo tenemos. Sí lo tenemos y se lo vamos a demostrar. Adelante con el discurso mi presidente ¿por qué no pone orden aquí con estos de derecha que les asusta que les digan que no dialoguen entre tribuna y orador? Bueno, si le quieren hacer una pregunta pues pueden levantar la mano y preguntar. Adelante, diputado Reginaldo Sandoval. No, no me distraigo, ¿cómo me van a distraer? Menos de aquí los representantes de la derecha de esta que están defendiendo a esta suprema corte que es la suprema más corrupta del poder, de los poderes que existen en esta nación y miren nomás para que vean, miren, sí, miren el tema de los fideicomisos que ustedes les defienden, miren, 22 mil 780 millones 972 mil 562.43 estos fideicomisos todos están fuera de la ley, ustedes defienden eso, que los ministros sigan, sigan siendo, acuérdense que también quitamos los fideicomisos, miren mi presidente, siguen estos muchachos aquí, no, no, no me distraigo, pero que hagan una pregunta. Compañeros diputados, por favor dejen hablar al diputado Sandoval. El diputado Leonel quiere hablar, el diputado Leonel quiere hablar. Sí, con mucho gusto aceptamos la pregunta. La diputada Villano pide la palabra, para centrarnos en el tema, quisiera preguntarle, usted sabe cuántos asuntos recibe el Poder Judicial Federal durante un año y cuánto reciben los poderes judiciales locales? Sí, déjeme preguntarle al diputado Sandoval si acepta la pregunta. Sí, 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 con gusto le, adelante, adelante. Con gusto le acepto la pregunta. No, no me distraigo, Triana, no me distraigo. Yo sé claramente mi misión y mi representación aquí, representamos al pueblo, a la nación y venimos a reformar la Constitución en materia judicial y le contesta a la pregunta a la diputada. Miren, este año la Suprema Corte tiene un presupuesto de más de 78 mil millones de pesos, entre ellos va incluido 5 mil 700 que manejan sólo 5 ministros y la Suprema Corte con este presupuesto resuelve menos de la mitad de lo que resuelven los 32 Tribunales Superiores de Justicia del país con la mitad de presupuesto 48 mil millones es una Suprema Corte obesa, corrupta que sólo defiende a los que más tienen. Le doy un dato, este poder aprobó la ley en materia eléctrica y la Suprema Corte la declaró inconstitucional que dice que por mal procedimiento legislativo, falso y además lo que nos cuesta fíjese diputada sólo por esa resolución y sólo por un concepto que se llama autogeneral, la Comisión Federal de Electricidad deja de recibir 370 mil millones de pesos al año. ¿A quién sirve esa corte? ¿A quién sirve esa corte? Ah, sí, muy a la justicia, a la justicia del capital extranjero y el capital privado y a la justicia y a la justicia de ustedes sí por favor la justicia es ciega gritaban los panistas asustados de lo que les respondió con toda propiedad Reginaldo Sandoval diputado por el Partido del Trabajo que les dio una elección de todo lo que es una corte obesa que sirve a los intereses extranjeros por eso hay tanto ruido no es por Norma Piña Norma Rapiña ya se va y aparte no van a poder detener nada